Rodrigo, creo que tenemos varios invitados. Está con nosotros Fabio Cruz, director de Casa Crear. Va a estar conversando con nosotros también Nilton Ríos Michel, quien es de la Asociación de Cine Audiovisual. Ya los tenemos ahí, ya los vemos en pantalla. Y vamos a estar hablando de la Coordinadora Departamental de Artistas. Ellos están en representación de la Coordinadora Departamental de Artistas de la posición que se tuvo. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rodrigo, Liliana, en el estudio. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, bienvenidos, Milton, Fabio. A ver, no sé si han visto ustedes, hace un ratito yo lo estaba entrevistando al alcalde interino, Alfonso Lema. Bueno, y él me tocó este tema, me dijo, me encontraron en la plaza con uno de los artistas, y nosotros queríamos que el Fondo Editorial sea para todos. Bueno, sabemos que hay un lío, sabemos que hay muchos problemas con la convocatoria del Fondo Editorial, que era un fondo muy esperado por la Comunidad del Arte y de la Cultura. Ha tenido varias fallas que, digo yo, son atribuibles al Consejo Municipal, no a los mismos artistas, ni siquiera te diría a los asesores o consejeros que han tenido. Bueno, no ha sido consensuado ese fondo, es lo que yo entendía, o esa convocatoria al fondo, con todos los sectores, es originado varios problemas, además mucha discusión en el tema de los tiempos. Bueno, ahí está Milton, Fabio, quiero que me cuenten, ¿en qué situación está lo del Fondo Editorial? Que antes también ya lo hablamos con Valmore Donoso, en fin, hicimos varias entrevistas. Bueno, haciendo un pequeño, haciendo una pequeña memoria de lo que ha pasado, es bueno hacer notar, Rodrigo, que el fondo, si bien ha nacido desde el nombre mismo, desde el Fondo Editorial, ya tiene una concepción que está dirigido a, por ejemplo, publicaciones de libros, investigaciones, etcétera, etcétera, y ahí no están consideradas las otras artes. Eso de entrada. Luego nosotros, a pesar de que hayamos tenido varias reuniones con la gente del Consejo, los que están a cargo, no hemos podido llegar a consensos para pedirles de que incluyan las otras áreas. Ellos sacaron una convocatoria que ha sido analizada en el sector. Hoy mismo les hemos enviado una carta al Consejo, haciéndoles notar que no estamos todos representados y que solicitamos que todas esas convocatorias que están lanzando concursables sean anuladas y volvamos a foja cero para poder que se incluyan todos los demás. No sé si, Fabio, quieres complementar. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Liliana. Gracias una vez más. Y sí, hoy a la tarde, hoy al mediodía, perdón, hemos dejado una nota en el Consejo del Liberante, la cual fue consensuada durante el fin de semana. O sea, se ha trabajado mucho con las diferentes ramas que quedaron fuera de esta convocatoria. Y muchos que están dentro de la convocatoria, porque hay muchos artistas plásticos que están dentro de esta convocatoria y han firmado este petitorio para que esta actual convocatoria, tal cual está, vuelva a foja cero. Fue un trabajo de un fin de semana grande. Entonces, estuvimos todos moviéndonos y bueno, hoy al mediodía tuvimos la oportunidad presentada y esperamos que nos escuchen esta vez, ¿no? Porque estamos absolutamente todos representados. E insisto, con el tema que hay gente que esta convocatoria le estaría beneficiando, pero han decidido firmar porque se dan cuenta que es una convocatoria que está totalmente viciada desde un comienzo. Sí, y hoy al mediodía, en el momento que fui a dejar la nota, estuve con Pica Lema y con Palmoné Donoso justamente hablando de este tema. Sí, así, no sé si hacía referencia a mí Pica Lema. Probablemente, probablemente. Está entrando lo que pasa, ¿no? Entonces, creo que los... No, lo que estoy entendiendo, Fabio Milton, se quiere otra convocatoria. Eso es. Sí, sí, es así. Claro, y la gente tiene que saber, al margen de las malas, buenas intenciones. Lo que pasa es que es una convocatoria que se hizo dirigida a tres sectores del quehacer artístico-cultural y se dejó fuera al resto. A mí me da mucha pena por los que tomaron en cuenta, pero como dice Fabio, muchos están firmando. El problema es que estas cosas no pueden darse así. Estas cosas se tienen que dar de manera completa o no darse. Por eso dice, cuando la ley es pareja, nadie se queja. Esa es una observación. Por eso entiendo que es firme la posición de ustedes en el sentido de que hay otra convocatoria. Y otro tema que preocupaba era que del presupuesto del fondo editorial, que de por sí es bajo, porque la verdad, vamos a decir, la alcaldía apoya muy poco a artistas y gente de la cultura, pero de ese presupuesto, que es muy bajo, solo se había dado un monto muy pequeño, 100.000 bolivianos, cuando creo que el presupuesto del fondo era 300.000 bolivianos o algo así, un poco más. No sé si han charlado de esto, Fabio o Milton. Sí. Primero queremos dejar en claro, como coordinadora, que no dudamos de la buena voluntad y de la buena fe, tanto del Consejo Liberante como de los consejeros. Eso no lo ponemos en tela de juicio. Sabemos que quieren hacer algo en ayuda a los artistas, pero lamentablemente, por no consensuar, les ha salido mal. De acuerdo a la nota que nos ha presentado el Consejo Liberante el día jueves, en un principio el fondo editorial presteano estaba alrededor de los 30.000 bolivianos. Después de arduas negociaciones, se llegó a los 106.000, más o menos, que es lo que costaría esta convocatoria, con gastos administrativos. Si realmente hay 300.000 o no hay 300.000, como se llama, no lo sabemos. Si nos vamos estrictamente a lo que es la ley, que es el 0,01% del presupuesto, tendría que estar alrededor de los 460.000 bolivianos. ¿Por qué habían puesto 30.000 y por qué se llevó a los 100.000? Como coordinadora, esa información no la tenemos. Hemos solicitado, como coordinadora, la documentación de todo el proceso de este año a la cual se llegó a esta convocatoria y de los procesos anteriores. Todavía estamos esperando respuestas, le hacemos seguimiento, así que esperamos tener esa información lo más pronto posible. No, de acuerdo, lo que tú dices, mucha gente además muy conocida, que está entre los consejeros como Roxana, Flavio, Elías Bacaflor, en fin. Pero ahí yo digo, ha habido un problema, por eso algún momento cuando uno de los concejales, o creo que el presidente del consejo decía, es un problema entre artistas. Yo le decía, no, no es un problema entre artistas, ojo, porque la obligación del consejo municipal era la de convocar a todos los sectores, no solo a algunos, si no lo han hecho, el que ha fallado es el consejo municipal. Yo digo, Fabio Milton, por ejemplo, ha habido esta convocatoria del Foro QR, que no me acuerdo el nombre, pero que es el fondo de la gobernación, que ahorita, bueno, ya se está cumpliendo, sé que hay algunas quejas porque tardan en pagar, pero bueno, siempre la gobernación es así, es todo el aparato burocrático. Pero en esa convocatoria yo entiendo que no hubo lío, precisamente porque se consensuó con todos, o estoy mal. Estás en lo correcto, Rodrigo, porque fíjate que con el fondo de la gobernación, todas las asociaciones representadas fuimos a hablar, se habló con las personas, con el director, etcétera, y además al interior de cada asociación nosotros hablamos internamente y dijimos cuáles pueden ser las formas, cómo podría ser una convocatoria, y esa convocatoria no tuvo ningún problema hasta ahora, salvo los problemas administrativos que van a tardar un poco los procesos, que eso es muy normal, pero aparte de eso no hubo ningún problema. Y tú sabes bien que esta coordinadora está representando a casi todas las personas del arte, todos estamos en esta coordinadora, y todos buscando el bien, tratando de hacer entender a la gente de los gobiernos departamentales y municipales que la cultura no es un gasto, que la cultura significa inversión. Con el fondo de la gobernación han sido beneficiadas gran cantidad de gente, y como te digo, el único problema es una tardanza que es comprensible por el tema burocrático. En cambio con el tema del fondo, si tú lo revisas y ves la última ley modificada, por ejemplo, no existe cine, no existe audiovisual. Entonces ahí piensas y dices, ¿qué ha pasado con esto? Son, por ejemplo, los miembros de este consejo, son cinco que pertenecen y son puestos directamente por la alcaldía, y cuatro son supuestamente designados por las asociaciones. Es más, fíjate tú que para ser parte del consejo una asociación tiene que mandar una terna, para que ellos decidan cuál de esos tres es el mejor. Y ahí notas inmediatamente una injerencia, porque si una asociación se reúne y dice, este es nuestro representante, no puedes caer en esos filtros de que primero mandas una terna, y ellos van a elegir. Entonces, como te comentaba Fabio hace un momento, necesitamos reestructurar ese fondo. La conceptualización de ese fondo no está pensada en todas las artes, no está pensado en todos nosotros. Es por eso que, y un dato más, pensá que, por ejemplo, en las convocatorias se mencionaba danza, danza folclórica, pero no estaba danza contemporánea. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, con el profesor Michel, nos decía, si están lanzando una convocatoria para una obra inédita, yo necesito por lo menos seis meses para poderla preparar. Y resulta que en la convocatoria los tiempos son mínimos, entonces no daba, ni siquiera daba para esas personas que están en esas artes. Hablábamos con una persona que hace pintura y me decían, los premios no van a alcanzar ni siquiera para cubrir un costo mínimo de mi cuadro, de las pinturas, etcétera. Entonces, nosotros hemos visto que hay serias deficiencias. Ha nacido este fondo con serias deficiencias que nos han excluido a una gran parte de la sociedad que hacemos arte. Bueno, Fabio, ya han presentado la carta. A ver si les tiran pelota a la gente del Consejo Municipal. Pero en todo caso, ¿cuáles son los pasos a seguir, Fabio? Bueno, así como hemos socializado este fin de semana entre los miembros de la coordinadora, esperamos en estos próximos días poder socializar un poco con la gente. O sea, que el común de la gente sepa que por qué nos estamos diciendo no a esta convocatoria. El fondo, a favor del fondo estamos, pero no a esta convocatoria. Entonces, tenemos que explicar el por qué. No quiero que la sociedad piense que somos unas cabezaduras o porque no estamos beneficiados, decimos que no. Estamos diciendo que no porque hay que reestructurar, hay que modificar, hay que socializar y tiene que ser bien democrática. O sea, todos tienen que participar. Un detallecito con el Pop Profude, benefició a más de mil artistas. Entonces, es bueno que esto se socialice. Justamente ayer, al momento de hablar con gente, escuchaba, leía una frase que decía la cobija tiene que alcanzar para todos o si no, el invierno tiene que ser parejo para todos. Y yo mencionaba eso del Pop Profude, Fabio, para decir que no es imposible coordinar con todos porque alguien podrá decir, no, los artistas son muchos, que hay muchas asociaciones. Se puede coordinar con todos. Ya se ha hecho y además se ha hecho bien. O si hay una coordinadora. O sea, que no es imposible, no es que sea un lío que donde encuentran los artistas. No, ya se ha hecho. Este Pop Profude, siempre me he olvidado el nombre, pero que es muy importante, tiene que seguir los próximos años. Este Pop Profude se ha consensuado con todos los artistas. O sea, que no es difícil y tampoco ha sido un gran proceso. Hay que tener la voluntad nomás de hacerlo. Bueno, adelante, por favor. ¿Ah? Sí. Vale, está claro una cosa. La coordinadora esta que se formó en Tarija, que es departamental, porque hay gente de todas las provincias, es un ejemplo a nivel nacional, ¿no? Porque en ningún lugar se ha formado una coordinadora, en ninguno de los otros ocho departamentos restantes se ha formado una coordinadora que aglutile a todas las artes como hicimos acá en Tarija. Y lo hicimos en poco tiempo, con voluntad, con ganas de trabajar, y lo mismo que realmente tuvimos de la gobernación. Y de manera muy, digamos, dinámica, muy flexible, lo cual muestra que se puede coordinar con todos cuando hay voluntad política. Bueno, y la otra cosa que hay que decir, ¿no es cierto?, es que la alcaldía de Tarija, y también tiene que estar en mesa de discusión, da muy poco apoyo a los artistas. Y no lo digo comparando solamente con alcaldías grandes, como Santa Cruz, La Paz, por ejemplo. Si no me refiero a, comparo con otras alcaldías que tienen mucha menos plata que Tarija, Potosí, Chukisaca, que dan más apoyo al sector del arte y la cultura. O sea, que el sector del arte y la cultura es un sector muy desprotegido en Tarija. Bueno, vamos hasta adelante, Fabio, Milton, ojalá que se acaben estos problemas, y ojalá que el Consejo Municipal, bueno, y Picalema, que ahora es alcalde, abran los oídos y se pueda consensuar con este sector que es tan importante. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, gracias, Liliana, gracias, Milton. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Gracias por la cobertura. Hasta luego.